Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Cálculo de una variable cuarta edición del autor Denis Gessil. Capítulo 9. Sucesiones y series. Capítulo 9.1. Sucesiones. Ejercicios 9.1. Numeral 24. Determine si esta sucesión converge. Si la sucesión converge, encuentre su límite. Aquí el término enésimo de la sucesión dada, a su n, es igual a 7n sobre n al cuadrado más 1. Vamos a calcular algunos términos de esa sucesión. El primer término de la sucesión a su 1 es igual a 7 por 1. Y esto dividido entre 1 al cuadrado más 1. Que va a dar igual a 3.5. El quinto término de la sucesión a sub 5. Es igual a 7 por 5 sobre 5 al cuadrado más 1. Esto es igual a 35 sobre 26. Que da aproximadamente 1,35 centésimas. A sub 10. O sea, el término décimo de la sucesión. 7 por 10 sobre 10 al cuadrado más 1. Igual a 70 sobre 10 al cuadrado más 1. Que aproximadamente es igual a 69 centésimas. Y el término número 40 de esta sucesión. Es igual a 7 por 40. Y esto dividido entre 40 al cuadrado más 1. Que es igual a 280 dividido entre 1601. Que aproximadamente es igual a 17 centésimas. Ahora, observemos la gráfica de esta función. De acuerdo con los términos de la sucesión que he calculado. Y de la gráfica de estos otros términos. Puedo deducir que esta sucesión. O los términos de esta sucesión. Se van aproximando cada vez más a 0. Conforme la n toma valores mayores. Esto es. Parece que la sucesión converge a 0. Se tiene que decir el límite. Cuando n tiende al infinito. Del enésimo término de una sucesión. Tiende a un valor único. A un número real. A un número real. Se concluye entonces que esta sucesión. Converge. Y converge. A L. El enésimo término de esta sucesión. Es 7n sobre. N al cuadrado más 1. Para evaluar este tipo de límites. Donde el dominio. Es un conjunto de números discretos. Como lo es este límite. Recordemos. Que el dominio de una sucesión. Son los números enteros positivos. De acuerdo pues con la definición de sucesión. Para evaluar este tipo de límite. Se tiene presente el siguiente teorema. El teorema 9.1. Punto 1. Y de acuerdo con esta nota. En la práctica. Para determinarse una sucesión. Cuyo término enésimo es a sub n. Converge o diverge. Se trabaja directamente. Con límite cuando n tiende al infinito de a sub n. Y se procede al igual que al examinar. El límite cuando x tiende al infinito. De la función f de x. Donde x es una variable continua. Esto es pertenece al conjunto de los números reales. Así que de acuerdo con lo anterior. Procedemos. A trabajar este límite con variable discreta. Dividimos cada uno de los términos. De este cociente. Entre la mayor potencia de n que aparece allí. Esto es entre n al cuadrado. Y se obtiene el límite. Cuando n tiende al infinito. De 7 sobre n. Y esto dividido entre 1. Más 1 sobre n al cuadrado. Y para evaluar el límite de este cociente. Se calcula el límite. En el numerador. Y el límite en el denominador. Y en el denominador tenemos una suma. Entonces. Se evalúa el límite. De cada uno de esos humanos. El límite de una constante. Pues es igual a la constante. Y para evaluar los límites de estos términos. Se tiene presente el siguiente teorema. O la siguiente propiedad. El límite. El límite. Cuando n tiende al infinito. De una constante k. Sobre. N a la r. Donde r es un número racional mayor que cero. Este límite siempre es igual a cero. Y hay que notar aquí también que. Esta propiedad. Se deduce en el contexto de los números. Números reales. De los números continuos. Y luego se demuestra que también se cumple. Para. Una variable de valores. Discretos. Entonces teniendo presente este teorema. Este límite es igual a cero. Aquí la r es igual a uno. Mayor que cero. El límite de la constante es uno. Y este límite es cero también. Donde la r. Es dos. Mayor que cero. Y este cociente. Es igual a cero. Y concluimos que esta asociación. Es convergente. Y converge. A cero. Hemos terminado con la solución. Del ejercicio. Hasta pronto. Y ánimo. En el esfuerzo por aprender. Hemos terminado con la solución. Hemos terminado con la solución. Hemos terminado con la solución.